Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos una tarde más al canal de Twitch, vamos a darle fuerte a este Supraland Tenía puesta, no sé por qué, le daba a encender directo y no había mirado ni la categoría, ni qué ponían en el título del directo, ni nada Lo acabo de cambiar, lo digo porque antes ponía Raft, no sé por qué, bueno es el último que jugamos así que por eso estaba ahí Pero no, vamos a darle a Supraland, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con este juegazo que me está gustando mucho y tengo ganas de seguirlo A ver por dónde nos lleva, no sé si nos queda mucho, yo creo que aún nos queda bastante, no sé exactamente cuánto dura Pero yo creo que mínimo unas 10-12 horas nos va a durar, ¿vale? Creo que no llevamos ni 5 así que hay tiempo por delante Mira, de hecho llevamos el 23% y llevamos 4 horas y media, ¿vale? O sea que aproximadamente nos va a durar yo creo unas 17 horas o así, ¿vale? Aparte aquí vemos que tenemos ya 88 de salud máxima, ahora mismo tenemos 112 monedas, tenemos la espada de madera, la pistola roja digamos, el cubo, ¿vale? Y las zapatillas estas que las conseguimos el último día, ¿vale? Así que vamos a darle y a ver qué desbloqueamos hoy Vale, estamos aquí Y esto es... vale, nos quedamos en esta zona, ok Vale, entonces aquí, el último día esto ya lo hicimos Vinimos por aquí Por aquí no vine, de hecho por aquí arriba creo O sea que igual hay algo aquí Un secreto o lo que sea Mira, ahí está Por arriba no vine ¿Qué me das? Monedas Vale, me vale Entonces, nos quedamos en esta zona de aquí ¿Vale? Teníamos ahí la zona de las cúpulas Que si encendemos Se encienden las cúpulas de los enemigos y también los spawns Pero Bueno, eso es malo Pero A cambio Bueno, ahora no sé por qué nos está encendiendo Pero a cambio podemos rebotar encima de estas cúpulas para llegar ahí A ese lado creo Lo que pasa es que ahora mismo No sé por qué nos enciende Falta algún Algún botón por presionar o lo que sea A ver esto Vale, esto simplemente cuando le das Te empuja Vale, aquí podríamos colocar por ejemplo El cubo A ver qué pasa Vale, aprieta eso Ahí se abre la puerta Perfecto No se volverá a cerrar, ¿no? Esto ya está abierto Hostia, qué susto Vale, ahí están los bichos con las cúpulas Vale, ahora sí que Sí que aparecen Y por ahí en principio Que es lo que nos está diciendo el muchacho ese Es que por aquí podemos probar de rebotar ¿Veis? Pero yo no sé si voy a llegar, ¿eh? Nada, nada Yo creo que no llego Necesito algo más Hostia, ahí hay bichos Es que esta Estas cúpulas de aquí no sé qué hacen El problema de estos bichos Es que cuando llevan cúpula No puedo atacarles con el Con la pistolita Y creo que les quito menos con la espada ¿Y eso que me cuesta matar a este? Aparte que se cubre bastante bien Vale Bueno, vamos a curarnos Porque, macho Empezamos fuerte, ¿eh? Por aquí no se puede subir Tenemos tribles alto, pero No llegamos muy lejos con él O sea, llegamos lejos, pero No llegamos muy arriba Y esto de aquí Espera, te voy a matar este antes Vale Esto de aquí tampoco sé qué hace Aquí desaparece el... La bala Vale Lo que sí que podemos hacer Es apagar esto un momento Y romper estas tumbas Las de piedra Estas de aquí las necesitamos O sea, que no las vamos... Bueno, tampoco las podemos romper Pero las de madera sí Este juego va de... Hacer puzzles y demás todo el rato, ¿eh? O sea... Son todo el rato puzzles Lo cual me parece bien Pero no me esperaba Pero bueno Está bien Entonces, aquí arriba Creo que no hay nada, ¿no? Que arriba no hay nada Entonces esto no sé para qué está aquí Exactamente Pero bueno Vamos a ir por la puerta Por ahora Que es por el único sitio Que podemos ir Porque por este camino Ya fuimos Y damos la vuelta realmente O sea, que nada Me he dado cuenta De algo raro Estas tumbas Activa el generador de escudos Y salto sobre una de esas tumbas Lo que ya hemos probado Pero de momento No llegamos Creo, vamos Esto aquí sigo sin saber qué es También estaba en el pueblo principal Vale, aquí sigue Ah, estos siguen teniendo ¿Veis? No les quito nada Ah, se les va Les va y les viene la cúpula ¿O cómo va? Hostia, mucho enemigo Los escudos los odio, tío Pues ahora no tienen escudo ¿Por qué? Hostia, me están poniendo del revés Si no tienen escudo Mejor les ataco Con la pistola A estos Igual cuando se acercan Estas zonas Pierden el La cúpula esta ¿No? Tiene pinta que es algo así Porque veis Aquí sí que tienen Pero al acercarse Aquí creo que La pierden ¿Veis? Ahí ya no tienen Vale Lo mejor sería Poder desactivarles Las cúpulas a estos Pero bueno Vale A los magos Mejor atacarles a melee Eh, pero cuánto bicho hay, tío A ver, vente Es que con la cúpula Aguantan un montón ¿Qué? ¿Alguno? Ya está, ¿no? Vale, por aquí no me deja subir Vale, ahí está la cúpula Voy a desactivarla Y aquí no parece que podemos hacer mucho más De momento, ¿no? ¿Puedo subir ahí? No parece O sí O sí Vale A ver Es que parece que hay un barril ahí, ¿no? Y los barriles estos los necesitamos para desbloquear habilidades No sé si puedo llegar Ahí Ah, muy justo, ¿eh? Por aquí no llego Igual Igual si me subo a esa puerta y Podría ser, ¿eh? Pero veo todo muy justo ¿Veis? Ahí hay un barril No necesitamos, ¿eh? Por aquí no llego Seguro Nada, me caigo No creo que lleguemos igualmente, ¿eh? Porque está todo a la misma altura Vale Vale, pues... De alguna forma podemos... Tenemos que poder llegar Pero no sé cómo ahora mismo, ¿eh? A ver Sí No, subiendo aquí tampoco Es que parece que es desde el otro lado, ¿eh? Hmm Ah, espérate Y si... No, es que... Si creo un cubo aquí No se va a aguantar Va a caer Claro Pues se tiene poder de alguna forma Ah, ya sé Claro Vale Ahora sí Claro Ya está Vale Hecho Vamos a... Devolverlo a su sitio Desbloqueamos una habilidad más Y volvemos Vale Es aquí, ¿no? ¿Cuántos nos quedan, por cierto? Nos queda un... Un barril más Creo que en la primera zona También nos dejamos uno, ¿eh? Eh... Daño de pistola más 15 Hostia Hostia La pistola ahora 40 de daño, ¿eh? Muy tocha, ¿no? 40 Uf Me parece muchísimo, ¿eh? Claro que con las cúpulas No he escrito nada, pero... No sé si esto se me ha... Se me va a mantener el daño Para todas las armas Lo digo porque... O sea, para todas las pistolas Porque ahora tenemos que desbloquear una más Así que veremos Vamos a ver qué hay aquí Es que ahora a estos los reviento, ¿sabes? Con dos balazos están muertos Además disparo muy rápido Lo que pasa es como las balas son tan lentas en llegar A veces cuesta de darles, ¿eh? Pero bueno Vale Estamos bien 39 monedas ahora Vamos justos de monedas, ¿eh? Antes Íbamos siempre full Y no podíamos coger más Y ahora Veo que vamos justos Pero bueno ¿Qué es esto? Radio del pisotón Más 50 centímetros ¡Guau! Pero eso solo sirve para activar ciertas trampas, ¿no? Y cosas así O también hace daño a los enemigos Hostia, esto Me da miedo tirarme ahí, ¿eh? Pues no puedo subir Vale, aquí hay un candado Necesitamos la llave De esta zona Y esto se abre por ahí Que seguramente será un Un camino rápido Como un teleport Hacia otra zona Seguramente del principio Por aquí no creo que podamos subir, ¿no? No Vale ¿Y por aquí qué tenemos? Hay algo ahí dentro, ¿eh? No sé qué es Pero hay algo Vale, pues supongo que tendremos que tirarnos Que tirarnos por ahí, ¿no? Por el agujero No sé si estoy yendo bien Porque también me he dejado la zona De ahí atrás Que en teoría llega saltando encima de las cúpulas Pero Yo creo que ahora mismo no puedo ir ahí Vale Por lo que veo ya no puedo volver a subir Creo No parece que pueda volver ¡Epa! Esta es la zona de... Sí Es la zona del pozo Nosotros Vimos como los azules Estaban rompiendo esta cañería Y desde ahí Desde ese lado lo vimos Mira cómo está rota, tú ¿No la podemos arreglar ahora? ¿Por qué estarían haciendo eso? O sea que por aquí Podemos volver a casa Y por cierto Acabo de ver un cofre ahí Vale Más monedas Esto no se ve nada Tío, no sé dónde estoy No se ve absolutamente nada aquí En el OBS lo veo mejor Vale Vale Vale, supongo que podemos volver De alguna forma, ¿no? ¿O qué? Por aquí Ah, mira, está cerrado esto ahora ¿Lo puedo abrir? Ah, sí O sea que ahora podemos volver, ¿no? En cualquier momento Al principio ¿Por qué no No se abre esto, tú? Ah, igual es que esto Era para abrir esta puerta O sea que eso ahí No podemos aún Vale Bueno, igualmente Por aquí ya vinimos O sea que en principio No debería haber nada ¿Qué otro cofre? Ah, aquí me voy a... Me caigo Fuck Bueno Hay que acordarse Que ahí arriba Hay un cofre Lo bueno es que podemos volver En cualquier momento Venga, enemigos Como hay tanto enemigo Tú Tengo que recargar Vale Vale Ah, que tengo uno aquí atrás Tú Vale que lo parió Uy, no tengo balas Coño, necesito recargar Espérate Si no, no les doy Tío Hola, hola, hola Como odio los magos Estos que atacan de lejos Tío Vale Muertos Uf Vale Cofre Daño a la pistola Más 5 45 Quita ya la pistola Vale ¿Dónde estoy, tío? Vale Vale, por aquí podemos volver Ahora veremos a dónde nos lleva eso ¿Aquí qué hay? Eh, la llave de antes Vale, tenemos que subir arriba, eh Hostia, pero cómo la subimos hasta arriba Espero que el tubo este nos lleve justo aquí arriba Si no A ver Mira He subido con la llave Perfecto No sé dónde estoy ahora mismo Hostia, más enemigos Vale Vale, uno menos Bueno, dos menos De hecho Vale Si les disparas en la cabeza A los que llevan escudo No se pueden cubrir Y los matas Vale, estamos aquí arriba Perfecto Sí, sí, sí Vale, mira Era esto Genial Vale Voy a volver a intentar bajar A por el cofre que me he dejado ¿Vale? Vale, esto no sé dónde A ver A probar Hostia ¿Qué? Pero bueno Voy a trampa No me acaban de hacer aquí No, me he copiado Hostia, voy a trampa, ¿no? Aquí no había enemigos antes Vale Espérate No quería venir aquí Ahora Hostia, mira Mira cuántos enemigos Vale Vale Voy a intentar pillar ese cofre Que me he dejado Y la verdad es que no tengo muy claro Para qué hemos hecho esto Para qué hemos bajado ahí abajo Y eso ¿Cómo subo ahí? Porque esto te lleva ahí arriba Pero ya podía subir ahí No sé A ver Vale Es aquí Está ahí, ¿no? El cofre sí Pero por aquí no llego Vale Vale Si aquí me hago un Esto debería llegar Vale Lo tenemos Daño de la De la espada, ¿no? Ah, no Probabilidad de crítico De la espada Más 5 O más No sé si es un número Más 5, sí Incrementa la probabilidad De ataque crítico En la espada Un 5% Solo se aplica Si tienes la mejora Vale ¿Cuánto tenemos ya? Es de 20 20% de probabilidad De crítico ya, ¿eh? No está mal Vale Pues en principio Esta zona También completada Vale Y ahora eso de ahí A ver Aquí me dejo esto No sé cómo subir ahí Es que hay un montón de zonas Que podemos ir por arriba, ¿eh? Mira todo eso Algo desbloquearemos Que podamos Acceder a todas estas zonas De arriba Vale Y me falta Pues es que esto No tengo muy claro Para qué hemos ido ahí Pero bueno Me falta la zona esta De las cúpulas Para seguir avanzando Voy a activarlo A ver Es que yo creo Que no llego, ¿eh? Y es más Me da la sensación Que esos paneles Hay que moverlos O algo O eso de ahí Genial Ah, bueno No hace falta ni que suba Por ahí Pues igual sí que llego, ¿eh? Ah, sí que llego, hombre Vale Vale Acabo de girar eso Y no sé para qué Esto que hace Amigo What? Vale Así Si hago esto No sirve para nada, ¿no? Ah, sí ¿Cómo? No Esto, tío Yo quiero Quiero intentar Disparar ahí A la vez que eso Rebota ahí A ver si pasa algo Es que no entiendo Qué está haciendo esto No De momento nada Vamos a seguir Ay, que estos no No mueren A ver Atrapa una Supra Ball Con tu pistola Después mantén el botón De disparo Para cargar el tiro Y disparalo a través De esos anillos ¿Qué anillos? Atrapa una Supra Ball ¿Cómo? Con tu pistola ¿Cómo la atrapo? ¿Supra Ball ¿Es esto? No entiendo ¿Cómo la atrapo, tío? Ah Esos anillos No se había visto Vale, pero ¿Y la Supra Ball ¿Qué es? Atrapa una Supra Ball Con tu pistola No entiendo esto A ver ¿Cómo la atrapo, tío? Es que ni hay coña Tengo que darle yo a la vez Es que ni hay coña Es imposible Si cuando dispare Salto o algo Es que no sé Es que no me da tiempo No entiendo esto Atrapa una Supra Ball Con tu pistola Después mantén El botón de disparo Para cargar el tiro Y disparo a través De sus anillos ¿Pero qué coño Es una Supra Ball Es que no entiendo ¿Cómo la atrapo? Dice que la atrape Con la pistola ¿Pero cómo? Y aquí solo voy a hacer esto ¿Cómo he hecho eso? Ah, que va rotando Pensaba que tenía dos posiciones Tú Esto Tiene más de una Vale, pensaba que tenía Una posición y otra Que rotaba Ahí o ahí Ya está Y no, no Hay una que te lleva La bolita hasta aquí Vale, joder Vale, la tengo ¿Y esto? Ah, puedo pasar Vale Los escudos Como destruyen Los Supra Ball Tranquilo No te harán daño Ni te bloquearán el camino Vale, esto solo sirve Para los disparos Y para las Supra Ball Estas Pero yo puedo pasar Sin problemas Vale Ok Para eso están los paneles Para que no se quedan Supra Balls por abajo Y se destruyeran ¿No? Ya estamos otra vez Con lo de regar Tú Vale Ahora hay que regar algo ¿No? Yo creo que esto no Lo de regar esto No vale para nada Pero bueno Yo lo voy a poner Era roja, ¿no? La semilla Bueno El profesor se llevó Nuestras pistolas De Supra Ball ¿Qué cojones? Necesitamos más jugadores El juego está casi muerto ¿En serio? El profesor se llevó Nuestras pistolas De Supra Ball Vale Todos me dicen lo mismo Te lo compro Te lo compro ¿Qué es esto? Rompe escudos Para adelante Me cae en 49 Probabilidad de daño crítico En la pistola Te lo compro todo Y como vino Se fue Vale He comprado un montón de cosas Daño de probabilidad Daño de daño crítico En la pistola Rompe escudos Y ya no sé Ni qué más he pillado Como he ido tan rápido Vale Esta zona es muy grande Hay que revisar Bien Ahí hay una ¿Y qué pasa? Hay que meter goles ¿No? Uy Ok Por la escuadra Uy En el palo Vale Hay un bicho ahí Tumo Me rompo el escudo Con la pistola Ahora Cada vez más chetada La pistola esta Hay un montón de enemigos Por aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya Cómo se Rasta Cómo se Cómo esquiva ¿Eh? ¿Lo has visto? Medio Vale Vale, no hay nada aquí ¿Esto qué es? ¿Supraballs? Ah, vale, te dan supraballs ¡Ojo! ¿Cómo llegamos ahí? ¿Me puede empujar la... No Igual tengo que ir por los árboles, ¿verdad? No sé si llego, ¿eh? No, en serio Vale ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Por arriba nada? A tu casa ¿Por aquí voy a hacer algo? ¿Por aquí voy a hacer algo? No parece Qué raro, ¿y cómo abro esto? ¿Una Supraball? ¿Puedo romper el cristal? A ver Voy a probar No No lo sé Vale, ¿qué más tenemos? A ver Es que a veces no vale mucho la pena perder el tiempo en algunas zonas Porque luego desbloqueas habilidades que lo haces en un momento, ¿sabes? ¿Qué dicen estos? ¿Y qué pasa si te caes del borde de sandbox en el que crees? Obviamente él usa paredes invisibles para prevenir que lleguemos ahí Están loguísimos Seguro que hay alguna zona donde te puedes cruzar Que se ha dejado alguna pared invisible de esta Si puedes cruzar y llegar al Al borde del mapa Siempre pasa Si dejas bonito mi jardín Te activaré las plataformas de salto Todo lo que necesitas está aquí Ojo, ¿eh? Amigo, que hay distintas Vale No me gusta el tema de los colores Esto es verde, ¿no? Roja Ah, pero aquí tengo que... Vale, espérate Aquí tengo que plantar las flores En la blanca no la tengo, ¿no? Ahí, creo Ah, sí, esa está Vale O sea, están todas Simplemente tengo que regarlas Y plantarlas en el otro lado, ¿no? Sí Vale A ver que, bueno Me va a activar las... Las plataformas de salto A ver si podemos acceder a alguna zona Esto fuera Esta va aquí Supongo Ya está, ¿no? Qué bonito Eres un encanto Déjame que te encienda Las plataformas de salto Uli Vale Veamos Adiós Adiós ¿Dónde me has mandado, compañero? Hostia Vale Tío, ¿dónde me has mandado? ¿Y ahora qué? A ver Esto Ah, vale Con esto vuelvo Perfecto No problemo No puedo moverme, ¿eh? Cuando estoy en estas tan largas No me deja cambiar el rumbo Para subirme a algún sitio ¿Qué más ha activado? ¿He activado algo más? No parece ¿Esto es que dicen? A ver Necesitamos más jugadores El juego está casi muerto ¿Qué quieres que haga yo? Vale Necesito una supra-ball Ahí Para encender esto, ¿no? Y creo que Ahí no puedo subir, ¿eh? Porque Los tejados estos Me tiran abajo Por cierto No me puedo subir En los anillos tampoco Hay una pistola de supra-ball Modificada Ahí para ti Está justo ahí Ve a por ella Vale Igual con la modificada Sí que podemos romper Cristales y tal Vamos a ver Y hay otra puerta Vale A ver Hostia Tengo que tirar Con Con precisión Aquí, ¿eh? Vale Tiene parábola O sea que ¿Esto qué es? ¿Hay que plantar Tres flores Aquí distintas? No creo, ¿no? A ver Estaba muy lejos Ahora disparando Creo Ole Ah, podría Podría hacerlo al revés Que era más fácil Vale Ah, estos no son Los vestuarios, ¿no? Del campo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me has Me has tendido Una trampa Hijo de puta He visto Lo que estabas haciendo Mira Me ha engañado, ¿eh? Te quedarás ahí Los rojos No necesitan agua ¿Cómo que no? Cabrón Que tengas un buen día Oye, te voy a reventar, ¿eh? Me quedo con la del Barça Entiendo que esa será La del Madrid ¿Qué está pasando? ¿Se ha ido? Ojo Ayúdame Porfa Tengo una de esas Pistolas modificadas Del profesor Para ti Grande Para disparar A través de una esquina Dispara el disparo Primario Y después dispara El proyectil Con el disparo secundario Botón izquierdo Disparar proyectil Botón derecho Dale al proyectil Con el rayo ¿Cómo? A ver Vale O sea, disparo Con una Con esto disparo Y con la otra Reviento esto Vale Me gusta ¿Esto es la del Borussia? O Bayern Sí, Borussia y Bayern Barça-Madrid Manchester 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 City Y Arsenal Puede ser O United Y Juventus Y Nápoles Vale ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Disparar ahí Quizá Vale Esto no es, ¿no? Tengo algo por aquí A ver ¡Ole! Vale, perfecto Genial Recuerda que puedes matar A grandes grupos de enemigos Con este combo Y disparar A través de esquinas También puedes darle A varios botones Al mismo tiempo Hostia Es que me ha mejorado Muchísimo la pistola ¿Eh? 45, 4, 100 45 es el daño 4 Debe ser el daño Del rayo Que si lo mantengo A los enemigos Y 100 No sé 100 no sé qué es Vale A ver ¿Puedo disparar aquí? Esto no lo rompe ¿Y esto? No No No, estos cristales No se rompen Ah, mira Ahora hay gente Ahora sí Cuando tú eres una estrella Ellos te permiten Hacerlo No puedes hacer nada Es entrenador Que por algún motivo Tiene la peluca De De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? Tío, el Expresidente De Estados Unidos Estados Unidos Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Me vuelvo por aquí? ¿O qué? Sí Vale Hay que probarlo ¿No? Como me gusta esto Ahora sí Ahora sí que sí Vale Me gusta mucho Esta pistola Puedo seguir yendo Por aquí Voy a encender el ventilador Que tengo mucho calor Vale Entonces Ahora puedo ir Por aquí Quizás mira así Puedo disparar ahí ¿No? Ole Ay Me he encendido esto Perfecto Genial Madre mía Tío Esto es una locura Está chetao Madre Está rotísimo Esto ahora Está rotísima La pistola Ahora Vale Aquí tengo una plataforma ¿Qué hace? Vale Te enciende eso Quédate ahí Ah Pero ¿Cómo? ¿Solo se activa? ¿Cómo hagas esto? Vale ¿Y esto dónde lleva? Muchas cosas A ver Ay Que eso es una pistola Pensaba que era un Una moneda Tú Tienes todo lo que necesitas Para resolver este puzzle Aquí hay que tirar Supraballs O algo Puede ser Vale Aquí tenemos Lo de las zapatillas Vale Muevo esto de sentido Por algún motivo Que ahora mismo No sé por qué Está muy roto esto Cuando hago explotar Los proyectiles Con el láser Está rotísimo Suerte Vale Esto lo podemos abrir Ok Espero que no se cierre ¿Dónde estoy? Ah Ya sé dónde estoy Vale Perfecto Y ahora Voy a activar Esto para volver a subir Aquí Vale En esta zona ya estuvimos Esto seguimos Sin completarlo Seguramente Ahora si vamos para allá Podemos completar algo Creo que tenemos Pero bueno Como aquí me he dejado cosas Pero bueno Ahora estamos como abriendo Todo el mapa ¿Vale? Así que podemos Acceder mucho más rápido A todas las zonas Vale Voy a probar De pillar una bola De estas Y meterla ahí A ver si funciona Si funciona Pues ya sabemos Cómo es el puzzle De más adelante A ver ¿Cojones? Vale No sé cómo funciona Esto tío No lo sé Sí Quita cuatro El láser solo O sea que el láser No tiene mucho sentido Dispararlo Si no es para Para hacer explotar Los proyectiles Que tiras antes ¿Qué pasa si le tiro Una bola de estas A un enemigo? Reviento ¿O qué? Ahora Con esta habilidad Lo que van a hacer Es empezar a ponerme Un montón de enemigos Seguro Ah vale Ya sé lo que es el 100 Vale 45 sobre el proyectil 4 el láser Y 100 la explosión Del proyectil Más el láser Vale Vale Y ahora esto Ya sabemos que podemos hacerlo Perfecto Hacemos así Ole Regenación de vida Más 5 Vale No sé hasta cuánto Podemos ahora Regenar Pero bastante Vale 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 Por aquí no hay nada más Me gustaría intentar llegar ahí Pero creo que aún no puedo A ver si Invoco el cubo Igual si llego No No, no, no No llego ni de coña Vale Vale Pues nada Vamos a seguir Lo que pasa que ese puzzle Ahora mismo No sé cómo Cómo se hace Vale Vale Ahí dice que tengo Todo lo que necesito Vale Vale Con eso no vale ¿Con qué vale eso? ¿Con otra pistola o qué? Vale Vamos a probar de ir por aquí A ver qué pasa Coño A ver dónde nos lleva esto ¿What? Ah Ya entiendo Vale Espera un momento Tengo que meter el cubo ahí Y correr yo luego Oh Sí, sí, sí Ha funcionado Perfecto Perfecto Ojo Zona secreta Desbloqueamos algo Daño de disparos secundarios De la pistola por dos Duplica el daño De los disparos secundarios Que es el láser, ¿no? Sí Vale Me parece bien Que ahí hay algo más Creo No puedo ir Aquí estoy cruzando El El portal Es el Y sale eso Ahí no llego Vale ¿Qué dice aquí? Es que no Eso no entiendo Tienes todo lo que necesitas Es que esto no sé cómo va Eso me va a abrir esta puerta Pero estas plataformas Tío No funcionan Claro Yo no llego a activar eso Y pillar la bola Y tampoco puedo cruzar Con una bola Desde aquí fuera Tienes todo lo que necesitas Para resolver este puzzle Igual hay algo Que no estoy viendo Qué raro, ¿no? ¿Por qué algunas cruzan? Se cambian de color ¿No? ¿Cuándo? Aquí es roja Es verde, tío ¿Cómo estoy yo volviendo loco? No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer No, no sé No tengo ni idea La verdad Vale Vale, ahora mismo Si aquí tengo algunas cosas Por resolver Estábamos intentando conseguir La Mcguffin azul ¿Vale? Y no recuerdo muy bien Para qué vinimos aquí Es que ahora mismo No se debería volver Debería intentar resolver eso No, no tengo claro Igual debería venirme aquí Que me han abierto esta zona Amigo Para intentar resolver algo de aquí ¿O qué? Esto de aquí Sigo sin saber Qué tengo que hacer No hago nada con esto aún ¿No? Digo igual con el láser este ahora No parece Pues no sé Estoy un poco Un coño de susto me ha pegado Puto bicho Vale Vale, entonces A ver Esto hemos encendido No me va a valer esto No ahora No No me vale Porque está metida En esa En esa caja Tío Tendría que disparar Como desde Desde ahí arriba Para meterlo ahí dentro Aquí hay un cable Vale Hay que subir ahí arriba Vale, esto de aquí también Sigo sin saber Para qué es Cambia de color Tú Mira Pues sí Era con esto Tú Ya, pero Y por mucho que me actives esto ¿Qué? Sigo sin poder llegar ahí Esto sí Sin dejarme Tío Nada Pues nada No sé Pues que ahora mismo Tío Esta zona es la de antes Está todo comunicado Es verdad Eso Todo ese cristal Tú Esto nos lleva aquí Esto no me lo ha abierto El señor ese Pero bueno Y esta zona no la hemos visto ¿No? ¿O qué? ¿Podemos ir a algún sitio Por aquí? Sí Yo creo que no Bueno Hay un cofre Tío No veo nada Absolutamente nada Vale Es una sala Sin más ¿Y dónde está el McGuffin? Tiene que estar por ahí La cristal azul ¿No? O sea que ya íbamos bien Tiene que ser con el puzzle Ese que no sabemos hacer Porque es en esa dirección Aquí tenemos la misma plataforma Pues que no se me ocurre No entiendo Tío Mira y ahí hay algo Tío No hace nada la bola Estas bolas a los enemigos No hacen nada Pues no sé ¿Cómo se activan Estas plataformas Tío? Igual disparándole con el rayo Es que con el rayo Solo la desvío ¿Ves? Igual tengo que meterla aquí dentro La bola Hostia Espérate Es como si fuera una canasta ¿No? Pero que difícil ¿No? Meterla ahí ¿Qué hablas? ¿Y en este puzzle aún? ¿Pero en el otro? ¿Cómo lo hago? Vale Sí Oh mierda Vale Es eso Ah Tengo que usar el control Cuando estoy encima Vale Lo pillé Lo pillé Vale He abierto esto Y ahora Otra vez No llego What? No llego Tío Puedo saltar más A uno ¿No? Ah sí Ah Fuck Vale Estaba activando algo Con eso Tío Que me paso Amigo Vale Se mantiene Perfecto Uff Menos mal No sabía por dónde ir Vale Las cúpulas estas Sigo sin poder Destruirlas ¿No? ¿O qué? Ah sí Sí que les quito Con esto Menos Pero les quito Vale Puta madre Puedo desactivar ese Pero igual ahora No me interesa Vale Porque quiero llegar ahí Vale Solo es para un cofre esto Daño crítico Sí me estoy subiendo las armas un montón Pero a ver Sigo sin saber por dónde ir Ni idea Vale O sea Esto era simplemente para eso Entonces La otra El otro puzzle Hay un piso de arriba ahí Y todas esas monedas No sé si puedo llegar De alguna manera Fíjate Ahí hay algo seguro Por cierto El señor que no me salía antes Era Trump Lleva la peluca de Trump Puedo escalar Ah Espérate Puedo escalar ¿No? No había fijado en esto Uf No sé si llego yo ahí Fuck Vale Desde aquí sí ¿No? Sí Ahora Vale Probabilidad de daño crítico Joder Con el crítico ¿No? De la pistola Ahora Vale Era eso Y a otra zona Gracias Mira Este es el cristal que he visto O sea La ventana Vale Perfecto Esto no lo podemos abrir Qué raro ¿no? Vale Y aquí tampoco podemos ir Por ahora Seguramente Por lo que veo Puedes tirar desde arriba O algo así Vale Pues Y el otro puzzle ¿Cómo lo hacemos? Espérate Creo que ya sé Voy a probar ¿Eh? Una cosa No sé si va a salir bien He abierto lo de arriba La de arriba Coño Súbete Vale Tiene más de una posición ¿Eh? Ahí no Que va para allá No sé para qué Pero bueno Si me meto Voy a llegar No creo ¿no? Está muy lejos Dios Ah joder Es que Creo que sí que llego Con lo terrible salto Lo que pasa es que cuando sales Como que te desubicas un poco No Ah fuck Creo que sí que llego Sí, sí, sí Vale, vale, vale Los otros secretos Simplemente El combo de tu pistola Ahora hace más 25 más de daño Daño actual 125 Vale, perfecto ¿Y esto qué? ¿Cómo hacemos esto? Tengo que meter Una de estas Una de estas bolas aquí Lo que pasa es que cuando dispara una bola Rebota aquí Y se destruye Entonces ¿Cómo hacemos para que no se destruya esto? No entiendo Me quedo loco Tío Me quedo loquísimo No entiendo No entiendo nada ¿Esto para qué era? No me jodas ¿Para qué quiero activar eso? No entiendo Bueno Está bien porque llego más rápido A ciertas zonas Pero Sigo sin entender esto Tienes todo lo que necesitas Para resolver este puzzle Amigo Soy imbécil Soy totalmente imbécil Ay Ay Dios mío Puto cubo tío Siempre me la hace Venga fiesta Venga fiesta ¿Qué? ¿Cómo? Vale Me caí Hola A pastar ¿Cómo lo reviento tío? Tío con el combo este Es tremendo esto Vale 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 Más puzzles Más puzzles Más puzzles Más puzzles ¿Qué hacemos aquí? A ver Tenemos eso Necesitamos Necesitamos tirar una bola Por ahí Que caiga O sea Tenemos que tirar por aquí Entiendo ¿No? Vale A ver Necesito bajar eso De alguna forma ¿No? Entiendo Algo así Y esto es un cable Que abrirá esto Vale ¿Y la plataforma Tiene algún cable O algo? No Tengo todo Lo que necesito Si tú lo dices Y cuando metamos la bola Ahí Se abrirá eso Y supongo Bueno Esto lo podremos abrir antes ¿No? Pero necesito una de esas bolas Porque por aquí No puedo cruzar ninguna bola Por cierto Ya no puedo volver Ahora mismo Lo que tengamos que hacer Está aquí Eso está claro Esto de aquí Es un poco raro ¿No? Vamos a mirar todo bien Es que no hay nada No hay nada No hay nada Absolutamente nada Aquí otro tubo Que va de ahí Pero bueno No creo que sea nada Amigo Mira Mis balas También entran Lo que pasa Que tiene que ser verde Tiene que ser algo con esto ¿No? ¿O qué? Es que ahora mismo No puedo subir A ningún lado O sea que ¿Y con el cubo ¿Qué hago? A ver Puedo subir aquí Eso sí Ya está ¿No? Tío Tío Que va Que va Que va Es que yo Es que yo Vale Vale Tengo todo lo que necesito Tío 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 Tío, no sé Mira, es que no hay muchas cosas por hacer, eh Pero No se me ocurre, macho Seguro que es una tontería, pero No lo veo, la verdad No se me ocurre, no se me ocurre No sé cómo se hace La verdad Como no se ha quedado en el rayo, ¿puedo hacer algo que no sé? La verdad es que no tengo ni idea Si me subo aquí y salto y creo el cubo ahí arriba Es una locura, pero Es la única cosa que se me ocurre ahora mismo, la verdad Vale, no preguntéis cómo, pero lo he hecho Mira, mira, está ahí el cubo Madre de Dios No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho Vale, ya esto Bueno, podemos hacer dos cosas Primero meterla ahí Y en el otro lado Vamos a hacer las dos Miramos primero esta del Del tubito, a ver Estoy flipando, eh Que sea así esto O sea, no sé ni cómo he conseguido crear el cubo ahí arriba ¡Ay, mierda! Vale, ahora Ha desaparecido esta bola de aquí Por algún motivo Vale, esto era un secreto Ok Generación de vida Ok Hostia, qué putada Tengo cómo volverlo a hacer Pues ahora no me va a salir, eh Te lo dije ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo coño lo he hecho antes? Ah, casi Dime qué vale Hijos de puto ¿No puedo empujarlo yo con esto? ¡Sí! ¡No! ¡No! Le he dado sin querer a la F Le he dado a la F, gente Me quiero morir Vale Calma Vale Menos mal Estamos Vamos Joder 70 de vida Tiene ese No veas Vale, que con el combito este Lo reviento, pero Oye Vale Vale Más cosas por aquí Vale Aquí me das una bola A ver ¿Qué podemos hacer con la bolita? Vale Ahí podemos entrar también Veamos si perteneces al 90% Oye ¿Por qué se sale? Ahora Espérate No sé No sé No sé qué es eso A ver ¿Qué? Putos Hola, hola Venga Vale ¿Os acordáis que El otro día Fuimos a una zona Donde te venían oleadas Y tenías que proteger unas zonas? Estaba pensando que ahora Con la habilidad esta De la pistola Será mucho más fácil hacerlo Podríamos intentarlo Aunque lo mejor va a ser Seguramente hacerlo al final de todo Cuando tengamos todo Pero bueno Ahí hay algo Pero no sé Y suena algo De hecho ¿Qué es todo esto? Vale A ver Hay algo que podamos hacer aquí Yo creo que no Si quito esa volada ahí ¿Puedo tener más de una? A ver A ver A ver si no ha desaparecido La que estaba aquí ahora Sí Pues ¿Cómo hago esto tú? Necesito una bola Para activar esto Vale ¿Y dónde conseguimos Las bolas Que necesitamos En esta zona tú? Voy a intentar escalar Pero es que no sé No sé exactamente Qué estoy haciendo La verdad Pues supongo que Supongo que Lo estoy haciendo bien Pero no tengo ni idea Vale No sé nada Ni de coña ¿Y ahora qué? Pero es que he subido aquí arriba No entiendo nada No puedo ir a ningún sitio Ahora ¿No? No No sé No sé No sé No sé Esto lo puedo romper Con las zapas ¿No? Hay un túnel No sé Esto de aquí De verdad Revienta en algún lado Ah Cuando sale de ahí Supongo que el objetivo es Que acabe llegando Ahí ¿No? Pero no sé cómo El tema es que Esto No sé si es A ver Ah vale 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 Hemos abierto esto Que no sé muy bien Para qué ¿Para qué coño Nos vale venir aquí? No entiendo Tío Ahí no llego Pero igual ahora con eso Puedo hacer pasar la bola O algo Espérate ¿En serio tengo que tirar Y meterla? No No te puedo creer Es imposible No No tiene sentido Me cuesta meterla desde aquí ¿Qué me estás contando? Me parece Me parece Una salvajada esto Hay algo que le haga rebotar hasta aquí No verdad Hostia Pues ahora estoy flipando ahora mismo No entiendo para qué me hace llegar aquí Hasta la altura El 90% de los jugadores habrán olvidado que pueden bloquear una puerta con su cubo de fuego Yo estoy en ese 90% Lamentable Ay Dios Es que son tantas mecánicas Tío O sea No tienes muchas opciones Pero son muchas cosas que puedes hacer Ya está Qué desastre Lo que no sé es para qué Bueno eso no me sirve para nada Lo que me interesa es pillar esta bola Y no sé si tirarla aquí Igual sí No No Tío que desastre El cubo Te juro que Hay un montón de puzles Que tienes que usar el cubo Nunca se me ocurren Siempre fallo ahí Pero entonces No entiendo muy bien Para qué quiero esta bola ahora ¿Y si abro esto? ¿Qué? Ah Por eso te hicieron el 90% Y te ponían esto Para que usas el cubo ahí Madre que los parió Pero si yo ahora tiro una bola Vas a aparecer la otra ¿Verdad? Sí Fallé Fallé Yo creo que eso no sirve para nada Pero bueno Voy a intentarlo Creo que no me ha Tampoco, ¿no? No Por probar Esta ventanita de aquí Me resulta Muy curiosa No sé exactamente No he oído la bola hasta ahí No será que A ver un momento Ya tengo que ir llevando la bola Hasta algún sitio ¿No? ¿Hay ventanas por aquí Donde colar esto? No, ¿no? No Ahí está aquí Sin más Hace el mismo ruido que esto O sea que Debo abrir alguna plataforma Ahí dentro o algo Cuando esto lo pongo aquí No cambia nada No Entiendo esto Porque si ahora quito esto Bueno, puedo Sí que puedo volver realmente Pero A ver ¿Cómo me he subido antes? No ¿Cómo lo hemos hecho, tío? ¿Por ahí? Vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué me estás contando, tío? Cuando meto ese tubo ahí Hace así Y sale ahí Pero no pasa absolutamente nada Esto es muy complicado No tengo yo IQ suficiente Para estos puzzles Además Además por aquí Puedes volver Supongo que puedes volver aquí Para no Para no quedarte encerrado ahí Pero vamos Pues No sé cómo me ha pasado esto Eso es 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 Esta mierda ¿Para qué vale, tío? Pues tengo que tirar la bola ahí Eso no lo he probado, creo ¿Fallado? O es que no es así No sé yo, ¿eh? Yo creo que no es esto, ¿eh? ¿Cómo coño se hace esta zona? No entiendo nada Yo creo que tengo que hacer algo con esto Pero... Buena suerte No tengo ni idea, tío ¿Esto es una kiki? ¿Qué coño es? Hay un botón ahí Joder, es que yo creo que Antes tengo que entrar en esa puerta Estoy intentando aquí algo Que aún no puedo hacer, yo creo Igual hay alguna llave Que no he visto aquí, ¿sabes? Tengo que abrir esa puerta antes ¿Cómo abro esta llave? Esta, este candado A ver Había alguna llave por aquí No, ¿no? No, no, no No, 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 no Hay otro tubo Yo no puedo meter la bola por el mismo sitio Por la que entra, ¿no? Eso no he probado, creo Fuck ¿En serio? Por ahí no hacía nada la bola Yo creo que Algo no estoy haciendo bien, ¿eh? No, 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 no Es que no veo nada No veo que hay ahí Estaba ahí la bola Estoy probando cosas Un poco sin sentido ya Pero bueno, es que no sé qué hacer Es meterla dentro, tío Nada Voy a probar de meterla ahora por aquí Ir al otro lado, no sé Ah, creo que no puedo ir a ningún lado Ahora mismo no la veo, así que A ver Se ha abierto algo Hay algo distinto Bueno Pues ya sabemos lo que era, tú Qué desastre, tío Es que además no había ni qué pensar Simplemente había que verlo, tío Simplemente era verlo, macho Joder Qué desastre Yo me diaba intentando ponerla por aquí Haciendo cosas raras Tenía los anillos aquí, tío De verdad Mira, tío, la llave Soy un completo imbécil, eh Soy un completo imbécil Vale, a ver qué podemos hacer ahí dentro Vale Joder, la que hay aquí dentro, ¿no? Vale Aquí Es esta zona ¿Vale? Ok Podemos meter una bola por aquí Y cogerla Por eso está esta ventanita Claro Está moviendo esto Vale Estas cosas Sigo sin saber Qué coño hacen Vamos a empezar Poco a poco Igual la puedo meter también por ahí Pero creo que no Vale Vale Aquí podemos hacer parkour Sí, pero no sé muy bien para qué ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí? No lo sé Mira otra llave Que creo que es para una zona de ahí Para una de fuera, ¿no? Hostia, ¿y eso? Vale Podemos meter La bola por aquí ¿Esto qué hace? Mira, activa eso Vale Activa eso ¿Por qué? Vamos a empezar haciendo lo que sabemos ¿Qué es esto? Ah Hostia, ahora activaslo un momento Vale A ver ¿Y esta de aquí? Hostia Uf Se está complicando esto ¿Eh? Ah, vale Es con esta de aquí Que no sé si ahora mismo está la posición Eh Que tiene que estar o no Creo que sí Ni de coña Es una menos Una más Hostia, pues Es como estaba ¿Eh? Una más Hostia, pues Es como estaba, ¿eh? Tío Se va mucho Es que la La otra posición Bueno, la otra posición igual Rebota en este cristal No sé Voy a probar de moverla, tío Dejarla así No sé Sí, sí, sí Es así 100% Porque esto Me muevo eso ahí Vale Fuck Juego la pelotita, tío Métete ¿Cómo? ¿Cómo no entra, tío? ¿Es una broma esto o qué? Por favor A ver Va a acabar entrando Sabemos Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabemos todos Cuanto antes Acabemos con esto Mejor Así que espabila Todo porque hay un puto cristal En medio, tío Vete a tomar por culo, tío Es que yo creo que si tiro más al extremo De la madera a la izquierda Se va a ir más, ¿no? Se va Pero tiene que ser por aquí Y tiene que ser en esta posición Estoy convencido ¿Estás tocando las pelotitas, eh, compañero? No te creo, eh Pero bueno ¿Por qué no entra? Es imposible A tomar por culo Igual es en esta posición En un punto específico, eh Pero... Joder Tío Tío, ¿cómo puede ser que te vayas tanto? Ni una ni otra, macho Tire donde tire O sea, no te creo que Por casualidad ya no hayan entrado una vez Vale, vale, vale Es ahí, es ahí, es ahí Es ahí, pero más abajo ¿Cómo? Están paralelas las tres maderas Ah, mira La llave es para ahí arriba, creo, eh Esta llave de aquí Es para ahí Vale, ¿cuál ha sido la que casi la meto? Ahí, ¿no? ¡Ay, Dios! Gracias Vale ¿Para qué quiero hacer eso ahora? Vale Vale, pero no sé muy bien What? Ah, ¿ahí o qué? Pero, no ¿Para qué me ponen esta palanca aquí arriba? Era roja la plataforma de fuera, ¿verdad? Igual si disparo desde aquí ¿No? Es que está cerrado Sí Ese tubo ahí está cerrado ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Hostia, hay algo ahí No sé si debería tirar la bola ahí Porque no la voy a poder coger luego Vale, ha activado algo He activado algo Pero no sé el qué No No, no sé si 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 Esta palanca de aquí No sé para qué es Está aquí Pero bueno Hostia, creo que me he saltado algo ahí atrás, ¿eh? Pero no puedo subir, ¿no? A ver Voy a mirar otra vez ¿Qué es eso? Es un cofre y se llega por ahí Se llega por atrás, ¿eh? Vale, voy a seguir con la Con la llave Sigo sin entender para qué está esa palanca ahí, pero bueno Mira, no ha saltado bien Ah, es que con la llave no salto, tú La puta de oros Vale Arriba y abajo todo el rato, ¿eh? No paro de dar vueltas Ya se ha bugueado esto Ay, por favor A ver Vale, se ha quedado arriba Espero que me la pueda llevar Vale Vale Vale, pero aquí no puedo saltar otra vez Estamos jodidos Ola, qué mierda, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Se cablea por ahí Activa algo ahí atrás Vale Vale, ¿cómo me llevo la llave aquí arriba? Hasta ahí ¿Cómo la llevo hasta ahí? Vale ¿Esa luz es algo? ¿O es que ha activado algo y ya está activado? Vale Vale, el tema de la llave Ahora es lo que me Me tiene un poco loco Porque no sé cómo llevarla hasta ahí arriba Arriba ¡Claro! No hay nada ahí, ¿no? No, no parece. Supongo que tendré que dejar la llave aquí y que la empuje, ¿no? Pero ¿cómo activo eso? Eso no es. Bueno, ahora puedo subir yo, claro. Espérate. Puedo subir yo por aquí. Y dime que este botón va a activar eso y va a tirar la llave. Gracias. Vale. Vale, y esto activa eso, ¿vale? Ok. Puedo subir yo por aquí también. Vale, está bajada. Y ahora tengo que disparar y que todos los tubos vayan a activar esto otra vez. Vale. Ok. Ahora lo entiendo. Ah, sí. Vale, vale, vale. Joder. Estoy volviendo loco, ¿eh? Mira, que funciona, por favor. Gracias. Todo eso son enemigos. A la casita. Vale, primero de todo, ¿qué tenemos aquí? Abrimos esto, ¿no? Vale. Vale, ok. ¿Y esto? No sé qué hace. ¿Esto qué es? ¿Por qué desde arriba? No. Por ahí me puedo meter. En una habitación oculta, en el nivel inferior, hay un botón que abre esta puerta. En una habitación oculta, en el nivel inferior. Eso, ¿no? ¿Será eso? Una habitación oculta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! Una habitación oculta en el nivel inferior. Hijos de puta. La madre que los parió. Vale, tengo que pintar algo. Entiendo que va a ser... ¿Un cubo? Vale, no. Tiene que ser... Sí, tiene que ser esto. Vale, o sea... Lo que tengo que hacer es... Buscar una flor... De este color. Son todas blancas aquí. O verdes. Se pintó una... O sea, de los dos colores. ¿Qué pasa? Nada. Se ha pintado el último. ¿Por qué se... Se había cambiado el color, tú? Oye, métete. No cuenta. No cuenta y creo que es... Porque es un color distinto. Porque esto tampoco va a contar, ¿verdad? No. Vale. ¿Y si pinto la pelota? Este color... No sé yo, ¿eh? Oye, no se ha pintado. ¿No se pinta esto? ¿En serio? No se pinta la bola. Entonces... No. No. ¡Suscríbete! Con el cubo, tú Con el cubo Pinto de este color Flipas Madre de Dios Están locos, tío O sea que el color de la habilidad también afecta A los puzles Y aquí está el cofre, por cierto Otra luna Luna rojo Parece algo muy valioso Tenemos dos Más otra que ya pusimos en la zona esa Vale, entonces Hemos abierto la zona de arriba ahora, entiendo Espero que sí Y esto No sé si tendría que estar así Creo que sí Vamos a mirar Ah, mierda No, tendría que cambiar otra vez Si no, puedo subir ¿Dónde se cambiaba? Aquí, ¿no? No, 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 no Vale No se ha abierto esto ¿En serio? ¿Y qué he hecho ahora? Con la de antes No entiendo Por cierto esta ahora es así Pero no sé por dónde tengo que disparar tampoco Por ahí No Al revés No Al revés tampoco ¿Y eso ahí qué es tío? No veo A ver Un momento Voy a mirar ahí En la sala de esta secreta ¿Qué he hecho aquí? Exactamente No me jodas que simplemente era para el cofre este Era para abrir esto solo O sea no era para seguir avanzando No te creo ¿Qué hay otra? ¿Otra sala? ¿Cómo llego hasta ahí? Desde fuera Desde arriba A ver Desde fuera o desde arriba Ay mierda Y ahora no se está bien colocado eso No 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 Una habitación culta En el nivel inferior hay un botón Que abre esta puerta Claro hay un botón, yo no he activado ningún botón Vale, a ver Vamos a probar de ir por aquí ¿Esto qué hacía? No sé qué hace esto Ha abierto eso, tú Vale Un momento Creo que tengo que girar este Este ahora debería estar para allí, ¿no? Así creo A ver ¿En serio? ¿Ves? Tiene que rebotar ahí Pues lo que está mal Es esto de aquí Es que yo Así ya estaba, ¿no? Vamos a probar todas las posiciones No sé Tampoco Igual me falta abrir algo más Que es bastante probable Pero hay alguna tapa Algún tubo de estos que aún tiene alguna tapa Y hay que abrir Como hemos hecho aquí, ¿sabes? ¡Eh! Se ha activado algo, tú He activado algo ¿Pero qué? Sigue todo cerrado Macho Tío, ¿y el botón este El nivel inferior que hice? ¿Dónde es? ¿Eso estaba abierto antes? ¿Está cerrado o no? He activado algo Pero es que no sé lo que estoy haciendo Tío Y ahora eso está mal No paro de dar vueltas Dime que he abierto algo Dime que he abierto algo al menos Nada Sigue todo igual Hostia, no lo entiendo No lo entiendo, ¿eh? Aquí abajo ya hemos estado Y eso ya lo hemos activado Y eso ya lo hemos activado, ¿verdad? Es que no estoy seguro Pero creo que sí Pero no ha abierto nada Voy a mirar aquí abajo Oíguese Esto ya está abierto Y eso Eso ahí debería moverse, ¿verdad? Ahora entiendo para qué está esto La habitación oculta que dice este señor Ni puta idea Pero yo no he visto ningún botón La bola no se puede pintar Esto coincide justo con La zona de cristales No, no me queda claro, tío ¿Por qué activa, tío, esto? Es que no me entero de nada, macho Por cierto, debería haber alguna forma De poder subir arriba del todo Ya que he subido ya una vez De poder volver a subir Sin tener que dar tantas vueltas, ¿eh? O sea, ahí hay una sala Pero Igual llevo saltando desde ahí A ver Claro, llevo saltando, ¿no? Hostia puta, tío ¿Qué cojones? Es Ash Algo muy salvaje Debió aparecer y acabar con él Mientras le quitas el sombrero Te das cuenta de que su pelo Está unido a él Y que realmente es calvo Una gorra con pelo Se ha añadido a la colección de mi casa Es Ash Tú Ash Ketchum No, tú ¿Qué te ha pasado, compañero? Vale El botón Vale, sí Botón que ha abierto La puerta de arriba Ok Ok Vale Cofre Solo hay un cofre Y habrá una trampa o algo Daño de espada ¿Por qué es tan grande esta zona, tú? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok ¿Para qué hemos abierto eso? Igual Esto abre la puerta o algo Vale Vale, por ahí es donde nos hemos metido Por ahí estoy activando algo Que no sé qué es Yo creo que Eso necesito moverlo desde arriba Por algún motivo No he abierto nada, ¿no? Vale Vale Vamos a probar una cosa Que es Esto moverlo Así Para que venga de allí Y haga así A ver si funciona Sí Ahora sí Vale Ahora sí Y yo me puedo meter por ahí Saldré por ahí Supongo ¿Y me voy de esta zona ya O qué pasa? Tengo que volver a pintar cosas Tienes tú lo que necesitas Para resolver este puzzle Genial Vale Es una tarjeta de acceso Que tiene que pintarla de rojo Vale No veo ninguna tarjeta Ni nada Para poder cambiar esto a rojo Bueno, sí Mi pistola mismo Ah, pero no puedo cambiarlo Desde aquí Así Vale Ok Lo que no veo es la tarjeta Ah, mira ahí Ok Vale Vale Este me lo sé Este ya lo he hecho yo Vale ¿Y ahora qué? Hostia, hay un cofre tocho ahí Espérate Pero antes de tirarme ¿Puedo ir a algún lado? No No Vale Vale ¿Vear esto? ¿Esto será un arma o algo o qué? Te permite flotar cerca de superficies metálicas Puedes atraer objetos metálicos ligeros ¿What? Flotar cerca de objetos metálicos Con la Q Flotar hacia arriba con espacio No entiendo Control flotar hacia abajo Hostia, mira Mira, mira Flipas Vale, pero no entiendo lo de flotar Flotar cerca de objetos Flotar cerca de objetos metálicos Hola, hola Qué guapo Amigo, mira Floto Qué guapo ¿Y aquí? ¿Esto es metálico? Sí Hola Esto nos da Un montón de Un montón de opciones de movimiento Ahora mismo Esto Buah Vale, aquí no puedo ir Porque está esto Es que fíjate Buah, qué pasada Ok Pues importante Tenerlo esto en cuenta Voy a desactivarlo Ahora mismo Área secreta Ah, que por ahí no es Daño de espada Más dos No es por ahí ¿Por dónde es? ¿What? Volviendo Estoy flipando Esto sí que no me lo esperaba Voy a ver al rey De Bluebeel Pero ¿Esto es el MacGuffin? De azul No, no No tenía No tenía que Encontrar el MacGuffin azul Igual es eso Es que ahora podemos ir A un huevazo De sitios Ahora me puedo dejar De todo por aquí Flipas Flipas Con lo que acabamos De desbloquear Mira, mira Está guapardo Esto Podemos ir a cualquier lado Vale ¿Voy a ir ahí? O Antes nos hemos dejado Algo ahí dentro Voy a entrar un momento A ver si puedo abrir esto No puedo hacer nada Con esto ¿En serio? ¿Y en esta sala? Tampoco ¿En serio? Monedas Nada más Amigo 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 mío ¡Ole! Moneditas Eh... ¿Ya está? Vale Eso ya no se Cierra Ah, hostia Creo que esto se mueve Con lo de abajo ¿Puede ser? Aunque si llego ahí ¿Qué pasa? Me puedo meter por ahí Supongo ¿Y esto de aquí? ¿Se moverá con lo de abajo? Tiene pinta, ¿no? Se mueve con esto, ¿no? O no No ¿Qué va? ¿Entonces? ¿Cómo lo muevo eso? A ver ¡Ole! Puedo subir directamente Esto es una... Esto es gloria, ¿eh? Esto es gloria bendita Lo que vamos a desbloquear aquí es Creo que hay nada metálico Por desgracia Vale Vale Puedo hacer esto Vale Y me meto por aquí ¡Ole! ¿Esto dónde es? Daño a la espada más dos Ah, esto es lo que se veía desde abajo Vale Vale, simplemente era un secreto Ok Vale Y aquí nada, ¿no? Con esto Que aquí hay monedas Pero en esto no sé qué hacer Amigo Amigo Tienes todo lo que necesitas Espérate Aunque sean tres monedas Me las llevo Vale Por aquí sale esto Ah, hay un cristal Vale Eso se mete ahí Es que me puedo meter en cualquier lado Chaval Con esta cosa Es una locura ¿Esto es una ventana? No Tengo todo lo que necesito Ah, pero puedo crear ahí un cubo Espérate Vale ¿Y ahora qué? ¿La bola me cabe por aquí? No, ¿no? Tengo que meterla desde aquí Yo creo Ah, por aquí, coño Vale Ok Daño de disparo secundario de la pistola Por dos Más daño del rayo Aunque lo mejor es el combo Y abrimos esto, ¿no? Y ya nos vamos Sí Perfecto Bueno, nos vamos Estamos aquí aún Estamos aquí No sé por dónde Tengo que irme A todo esto Igual tengo que volver Ya está Aunque por ahí no hemos ido Y podríamos probar Un momento A ver si puedo subir por aquí Que era con esta habilidad Vamos a subir por cualquier lado Qué locura Esto está rotísimo Voy a mirar un momento ahí A ver si hay algo ¿Sabes el problema De desbloquear estas habilidades? Que si queremos conseguirlo todo Que ya os digo Que no va a suceder Tendríamos que Volver a Todo lo que hemos recorrido Hasta ahora del juego Incluso las primeras pantallas Y Y comprobar que podamos acceder A zonas que antes no podíamos Eso es mucho tiempo Vale Supongo que será yéndome por aquí ¿No? ¿O qué? Si no pues volvemos Por ahí igual nos podemos ir Si no pues Volvemos por donde hemos venido Vale Vale si Estábamos en el cristal azul Pues si si Hemos conseguido el objetivo Que es lo del magnitud Que es lo del magnitismo este Cofre Daño de la pistola Vale Vale No sé si aquí arriba puedo llegar Al principio puedes ir a cualquier lado A cualquier lado que puedas llegar Puedes ir Hostia mira Allá arriba hay un cofre ¿No? ¿O qué es? ¿O qué es? Creo que estoy yendo No sé dónde No Me voy a morir Vale Vale Ahí arriba hay un cofre Ole Zapatillas silenciosas ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Te he puesto del revés Compañero Ha salido de aquí Del volcán este A mí hay otro Han salido dos ¿Pero quién son estos tío? Tú crack Quito muchísimo con la pistola No tiene ningún sentido Igual sé que tengo que volver Por aquí Vamos a volver De hecho ya sabemos Dónde tenemos que ir ahora Además te ponen esto Para que lo uses O sea que tiene toda la pinta Que sigues por aquí Hostia ¿Y estos? Pues sí que corren ¿No? Son Son enemigos nuevos Además creo que Disparan de lejos También Se está complicando Esto Vale Ahí podemos subir ahora A ver Hay muchas zonas Como no vamos a poder llegar Pero bueno Habrá que ir mirando Por ejemplo Dame un segundo Porque creo Igual esto nos lleva A algún lado Para empezar Vale Vale Y había un No habíamos activado Aquí algo Me suena No habíamos activado Lo que te mandaba Para allá Igual era aquí Aquí fuera No Aquí no es Bueno es igual Vamos andando Ah mira Este de aquí es Ojo Se ve todo Vale Porque ahí Nada Ahí sigo sin poder llegar Ese cofre No sé cómo Me lo voy a llevar Me extraña que No me lo pueda llevar Ya Este Vale 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 me caí Bueno es igual Ya miraremos Vamos a volver Vamos a volver Y ahora pues habrá que volver Con la princesa esta Y en principio Deberíamos poder entrar A la zona de los De los azules Creo que por aquí Llegamos más rápido Y aparte de eso Podemos colocar Las dos lunas Pero colocándolas todas No sé qué haremos No sé qué conseguimos Pero bueno Aquí en esta zona Seguimos sin poder hacer nada Creo Yo creo que aquí Aún no puedo hacer nada Vamos a volver Pero un momento Dejadme mirar aquí arriba Que la última vez No pude entrar Igual ahora sí que puedo Hostia Eso es con el rayo azul Que aún no tengo No Me dicen que no La base de datos De mi disco duro Pone que no está permitida La entrada Ven por culo Tío Vale Pues nada Volvemos Seguro que había Un Alguna zona De por donde venimos Que te Teleportaba Me extraña Que tenga que hacer Todo este recorrido La última vez Me abrieron Un paso Ojo Por aquí Ahora puedo subir Mira ¿Qué pasa si me meto ahí? Ah nada Ojo ¿Esto? Ah amigo He abierto esto ¿Eh? Vale Esta zona Esta zona ya estuvimos Aquí me faltaba Una tumba Me acuerdo Que creo que seguimos Sin poder acceder Mira Falta una restante Y creo que es esa Ahí arriba Y creo que sigo Sigo sin poder acceder ¿No? Ah Espérate No Por aquí Ahora sí que puedo Igual ese cofre También llego De hecho es que puedo ir Súper arriba Ahora Podemos ir a un montón De sitios Mira Ya estamos aquí Es por ahí Vale Ahí está Tiene puto susto Te vas a quedar ahí arriba Crack Vale ¿Me has bloqueado esto? ¿Solo eso? Muy bien Perfecto Y por la Por la zona esta ¿Puedo llegar ahí o qué? No sé yo Uff No veo claro ¿Eh? Ah Fuck Ni de coña No llego Tío ¿En serio? ¿En serio? Amigo Sí, sí Ay fuck Vale Vale No sabía que al soltarte De 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 Vale Doña Espada Más Dos De 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 Vamos a ir a un montón de sitios De nuevo, ahora hay que investigar Pero bueno De momento vamos a seguir A ver que me dice esta señora ahora Igual puedo pasar por esa puerta ahora Cariño, esto es un hermoso MacGuffin azul Ahora por favor, vea por el cristal morado Y vuelvo aquí cuando lo tengas Pero bueno Que MacGuffin azul Ah, esto no es un hermoso MacGuffin azul Ah, o sea que no tengo lo que necesito Joder, vale, vale Pero por aquí si que puedo ir, ¿no? Claro Es que soy dios ahora, ¿eh? Antes de enfrentarte a Rattlehack Quizá debes encontrar suficientes upgrades Dicen que el gran Rattlehack Ha vuelto Hostias, o sea que hay un boss Tocho, ¿no? Pero igual no es el momento de ir ¿Has visto al chico del portal con el disco duro enorme debajo de la silla gigante? Guarda una mejora muy poderosa Puede que tengas algo para borrar su disco duro Consigue el MacGuffin del cristal morado ¿Dónde está el MacGuffin del cristal morado? Está ahí, ¿no? O sea que sí que es por aquí Pues vamos No hay miedo He visto a Rattlehack por ahí No te enfrentes a él sin estar bien equipado Joder, macho, yo qué sé ¿Cómo sé si estoy bien equipado? Necesitaremos algo aquí A no ser No Madre ¿Ya está? No, no te creo No es solo para esto, ¿no? ¿Cómo? ¿En serio? No llego Ah, sí, sí Vale Vale Ah, que se cierra Perfecto ¿Y esto? ¿Qué hace esto? Aquí va este Tiene pinta como que te vas a impulsar desde ahí hasta aquí O algo así, ¿eh? O disparar No sé Igual disparar Mientras abres la de esto Tú tienes que disparar, ¿no? A ver Mientras abres la puerta Sí, correcto Sí, correcto Fuck Tengo que hacerlo en el momento justo Uy, justo Vale Vale Ay, me das monedas, tío Sí, además ahora mismo no puedo ni gastarlas Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Antes de seguir por aquí Porque pinta que esta ya es la última zona, ¿no? ¿El juego o qué? Ya Yo creo que vamos a ir allí Y luego ya vamos a ver al Al pueblo azul Así que Antes de irnos Y seguir por ahí Vamos a volver A las zonas del principio A ver hasta dónde podemos ir Por ejemplo Para esa zona del volcán No hemos podido acceder aún Aunque parece que Seguimos sin poder ir Vamos a mirar A la primera zona del juego Porque creo Nos faltan tres estrellas Por cierto Para poder abrir La La casa del primer pueblo Eso sigue cerrado Estoy mirando Tampoco hay muchas cosas metálicas Porque para subir ahí No puedo aún, creo Y aquí Tampoco parece que haya mucho Coño, asusto Vale, un momento ¿Aquí puedo acceder ahora? No Coño Esto si no está medio roto No me deja Pero vamos a hacerlo De las oleadas Y aquí estamos 080 Llevo 77 Hostia, lo de las lunas No lo hemos puesto Pero bueno Hostia, ¿esto? ¿Qué hiciste? ¿Y esto por qué está Desactivado? La madre me parió Me ha mandado aquí Pero bueno Si me está mandando por aquí ¿Es por algo o qué? Ay, Dios Voy a mirar un momento Voy a mirar por ahí A ver si activo algo Me parece que hay algo Aquí, ahí arriba A ver, no sé si podemos subir ¿Qué? ¿Cuándo? No Hay tornillos ahí Igual sí que puedo Vale Sí se puede ¿Qué coño se...? No Mapa What? Ah, que puedo pintar ¿En serio? Estoy flipando ahora mismo Flipando mucho Vale Tenemos que ir Tenemos que ir aquí abajo Aquí está el Aquí está el cristal morado ¿Vale? El volcán Tendría que estar Por aquí En esta dirección Hostias Qué pasada, ¿no? Esta es la zona del campo De fútbol Esta es la zona del principio Esta es la zona del inicio Y aquí es lo de las oleadas Aquí está la zona del cristal rojo Qué guapo, tú Qué pasada, ¿eh? V de volcán R de rojos A de azules Y yo me he demorado Flipa Vale, esto no me lo esperaba Para nada Vale, entonces Lo que quería mirar ahora Es si por ahí Me puedo meter para algún tubo Creo que no Antes nos hemos ido para allá No sé si por aquí Había algo más Es que me extraña Que eso no esté activado aún ¿Sabes? Lo que me ha impulsado Hacia aquí ¿Por qué no esté activado Hacia la otra dirección? Vale A mitad del tiempo Parece que estoy bulgando Este juego, la verdad Ojo Tenía pinta Que aquí había algo Daño a la espada Vale Vale Flipas, ¿eh? Puto mapa, chaval Pues no había nada más Tío, entonces ¿Cómo activo eso? ¿Cómo activo ese salto de ahí? No sé muy bien, ¿eh? Es que hay muchas zonas En las que no he podido acceder aún Pero bueno Allá arriba Tampoco he podido ir aún Tiene pinta Tiene pinta que va a haber algo Pero esta es la que me Me genera dudas Que por qué no está Esto activado Y estos señores de aquí Ah, ya no dicen lo del Lo de que les faltan jugadores Ya no están Es verdad Igual cuando ha abierto Los vestuarios Ya se han ido para allá Aparte de aquí Hay esto Pero no puedo subir Aquí están los jugadores Pero no No hacen nada Esto sigue cerrado Un poco raro ¿Qué está? ¿Qué está? Hay un cofre ahí ¿Cómo abro eso? Puedes derretir Esas barras de metal Con tu disparo secundario Pero solo si lo calientas ¿What? Si lo calientas Genial Recuerda que puedes matar A grandes grupos de enemigos Con este combo Sí, sí Dime esto Puedes derretir Esas barras de metal Cuando tu disparo Es secundario Pero solo si lo calientas Lo suficiente Necesitas mejorarlo A 128 de daño ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo Que tengo que tener El láser Con 128 de daño Si tiene 16 No me lo creo ¿En serio? Si hace Hace 16 de daño Wow Esto se ha quedado El texto se ha quedado ahí Me estoy dejando Muchas cosas A ver si hay algo Aquí arriba Creo que había un cofre ¿No? Me puedo activar eso Vale Que me enviará A saber dónde ¿No? Ah vale Solo para eso Hasta luego Adiós Ah Pensaba que me dejaba Allá arriba Puto Mira Este sigue cerrado Hostia Pero ahora tengo esto A ver Amigo ¿Esto dónde me lleva? Ah El sitio este Estoy conectando todo Vale Y ahora También puedo hacer esto Ah bueno Que es lo mismo Que he hecho Vale Vale Perfecto Genial Vale Una cosa menos Y esto está activado Ah vale Que es este Se ve todo Desde aquí Esto se puede tener Que activar También Y te llevará Por ahí Pero aún no tengo eso ¿No? Este de aquí No lo tengo aún Por ahí arriba Puedes subir También Aquí me falta Un barril Que a saber Dónde está No te marca Nada ¿No? En el mapa Dónde puede haber Barriles Y demás La verdad Es que estaría Bien Igual desbloqueamos Algo Igual desbloqueamos Algo Que nos enseñe Los iconos De De las cosas De los objetos En el mapa En algún sitio Ya veremos ¿Qué ha pasado? Me he chocado Contra eso No sé si es normal Yo creo que no Tengo que intentar Buguear esto De alguna forma Pero Es que no tienes Casi movimiento Cuando estás aquí arriba Por no decir Que no tienes Nada de movimiento Ojo Velocidad de regeneración Más rápido Vale Perfecto Aunque ya os digo Que me regenero Súper poco Ese sigue cerrado No tengo ni idea De momento Por esa zona Podríamos mirar Ah mira 80 Justo Que bien Pues podemos Abrir la La zona Del primer pueblo Y aprovechamos Y hacemos lo de las oleadas Lo intentamos A ver si sale bien Ese de ahí Habíamos activado Ya Ah mira Activa eso A ver Activa este ¿No? O sea Yo puedo Yo puedo darle ahí No, no Sí Amigo Amigo Más vida Ok Creo que Podríamos haber ido ahí A ver Sí Sí Así que ahora soy Jesucristo Cuando empecé Todo esto Lo podía hacerlo No podía hacer nada O sea Uno restante Aquí también Hay algo ahí Hay algo ahí ¿No? Ah mira Mira las cosas Que hemos conseguido Tú Me las puedo poner ¿O no? Pelo de Him Gai Hazte con todos Sombreros Vale Vale Esto podría derretirlo Si tuviera suficiente De Pero no tengo Vale Vamos a abrir la puerta Que sí que podemos abrir Que es esta Ole A ver que me da Daño del pisotón 33% Bueno No lo uso mucho Pero bueno Igual esto Nos da una habilidad De que nos podemos Teletransportar O algo La primera vez No lo pudimos hacer Pero en algún momento Lo podremos hacer Digo yo Hostia ¿Y eso? La puerta Amigo Amigo Regeneración Bueno Estoy hinchando Mejoras Vale Vamos a Vamos a mirar De hacerlo De las oleadas A ver si podemos Va a estar complicado Pero Hay que probar Y aquí me hizo Que no cubo ¿Un cubo De qué? Venga Igual una buena técnica Es subirse Con el Lo de la El magnetismo Encima de la Sierra Y disparar Todos los enemigos Que veamos Pero bueno Voy a Voy a Voy a ir Hacia adelante A ver Con esto Debería poder Hacerlo bien Lo reviento Con este arma No me jodas Puto Puto Eh Que me relajas ¿Cuántas oleadas Son tú? No No Eh ¿Qué cojones? ¿Ha pasado alguno? No 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 Puto Me ha pasado uno Tú Mierda Creo que me va Me va a colocar Encima esta roca Y no me va a mover De aquí Estaba hasta Hasta lagueando Del Del número De enemigos Que hay Mierda 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 No Ha pasado ninguno ¿No? No 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 Aquí Dios santo Esto es muy tenso ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos, chaval? Hay muchos Aguantan dos golpes Estos Que se termine ya Por favor No voy a aguantar Tanto Hay muchos Tío Hay muchos Es imposible Que hablas Yo creo que me falta alguna habilidad más Hostia chaval O quitar más Y que con un golpe mueran esos Porque es que si no Madre Está jodido eh Vale Pues nada de momento Vamos a pasar Ole Me lo temía Daño del pisotón Otra puerta más Esta estaba Hostia Que coño acaba de pasar Metido en el agujero de lava Ah que me quita Me quita vida esto Voy a mirar rápidamente a estas zonas Que ahora con esta habilidad Podemos ir a varios sitios nuevos ¿Eso qué es? Ahí ya fui Creo que no me dejé nada Estas zonas estaban abiertas También Es que por aquí no sé si me dejé algo en su día Por aquí había una zona que no sé si la usé Lo de los zapatos de cristal A ver Eso sigue Ahí sigue Ahí sigue No he entrado aún Mierda Mierda Y la otra zona es esta ¿Ves? Esto tampoco está hecho Sí No, no Esto aquí no he entrado yo Y tenemos lo del metal También Ah, muy bien Me ha pillado Un trozo solo Todo esto ¿Cómo se activa esta plataforma? Vale Ole Que pensabas con el pisotón, ¿no? Tío Vale Tendré lo del pisotón No me acuerdo cuánto tenía Voy a mirarlo en un momento Igual que no sea Que no se haya guardado Sí, sí Se ha guardado Espérate un momento Esta zona es la que se Desde el cristal Por el otro lado No, no hay ningún cristal Aquí, ¿no? No Digo que no sea La misma Sala que la otra Que se ve Pero esto ¿Cómo se activa? ¿Qué? ¿Me tengo que suicidar? ¿En serio? Tiene sentido Tiene sentido, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dejado de...? Ok ¿Me pones arriba al menos? Vale Me vale Oye Que no puedo mover Vamos a mirar por aquí también Si hay algo A ver Eso de metal Igual nos hace llegar A la parte de arriba ¿No? Tiene pinta Sí, porque la otra vez No podíamos Pero ahora sí ¡Ole! Podemos subir arriba del todo Tú Vale Aquí no hay nada ¿Qué zona es esta? No recuerdo esta zona Mira, un cofre ¿Qué sos con el pisotón, tú? Que no lo uso Otro cofre ahí Pues esta zona no estuve Vida ¿Cómo? Hay fuego ahí ¿Esto qué es? Pero que hay fuego, tú No puedo pasar ¿Cómo salgo de aquí? Me mata de una No me jodas Le tengo unas ganas De poder romper las Las tumbas de piedra, tío ¡Ole! Que bonito Esto me gusta El magnetismo, tío Eso es No me jodas Estoy ya al límite, ¿eh? Yo creo ¿De dónde puedo subir? What the fuck ¿Dónde estoy yendo? Hostia, aquí no podría, no Ahí no debería haber subido Me ha tirado abajo Vale, estamos aquí Fuck Fuck, quería mirar más por esa zona ¿Dónde está? Tío Mira, dice no es que no puedo estar Y me empuja abajo, tú Oye, el fuego que me ha matado Está aquí abajo, ¿no? What? ¿Dónde estoy ahora mismo? ¡Anda! Estoy en el pueblo, tú Y de hecho podría cambiar el color de esto, ¿eh? Si quisiera, lo que pasa es que creo que no me da igual, ¿no? Me genera curiosidad esto, tú Que no pueda pasar por ahí, pero bueno ¿Y aquí he estado? Aquí sí que estuve Correcto, aquí sí que estuve Vale Hostia, ¿tendría que volver a hacer esto? Fuck De hecho no puedo No puedo porque no hay barril O sea, ya no puedo hacer esto ¿Cómo vuelvo ahora? Estoy jodido Estoy encerrado aquí No me jodas ¡Actívate, puto! Bueno Pues como salgo de aquí ahora Igual le he oleado, ¿eh? Bueno Puedo irme por aquí Vale Menos mal Un ninja, tú Vale, pues todo más o menos investigado Menos eso ¿Cómo llego ahí? A ver ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? Por algún motivo detecta que esto es metal Pero bueno Tampoco puedo llegar a ningún lado, ¿no? Desde aquí No Vale, pues Yo creo que podemos ir a la zona de Del cristal morado Ya Es las ocho Vamos a tirar un poco más No voy a estar mucho más Pero un ratillo más Pasa que lo del Lo del volcán No puedo ir aún, ¿no? ¿Quién me dijo que había un volcán ahí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás muerto tú o qué? Ah, es que aquí no era No, ahí sigo sin poder llegar Vale, voy a colocar las lunas que tengo Me quedan Dos, tres Tres más El del volcán no sé quién me lo decía Todo esto Me lo decía uno de aquí No había un señor por aquí Mira Ahí está el simbolito No sé Pero bueno, ahora Ahora mismo no puedo ir Así que Sigamos Al chico del portátil Con el disco duro enorme Debajo de la silla gigante Guarda una mejora muy poderosa Puede que tengas algo Para borrar su disco duro El chico de la silla No sé quién me habla Ojo, mejoras Me gusta Pum 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 Vale Tiene pinta de boss Pero vamos 118 de vida Tengo un montón de vida Vamos a ver Nada más tiene La puta ¿Qué? Lo que me acaba de quitar ¿Estoy haciendo algo? No Si he saltado ¿Puedo Desactivar las cúpulas? Creo que me voy a poner del revés ¿Puedo desactivar esto? Ah, sí que puedo Pero tú debes Desactivarlas todas ¿Y esta? Tío, no puedo estar pendiente Del bicho Y de los ataques Que hace este señor ¿Cómo esquivo ese? Vale Eh ¿Cómo llego ahí, tío? ¿Tengo que hacer parkour o algo? Estoy jodido Bueno, menos mal que me regenero No, chaval ¿Qué? Tengo un tiempo para matarle o algo Porque la última habilidad que ha hecho ¿Qué cojones acaba de ocurrir? O sea, esto no puedo hacer nada ¿No? O lo tengo que matar Rápido O me mata Supongo que es eso Ah, vale Esto es por abajo La estás comiendo, eh, crack Hostia, pero tiene un montón de vida ¿Qué cojones? Creo que tengo que desactivarlas La cúpula que tiene, eh O algo Porque si no Me matará en la vida He parado de moverme Ah Eh, que no hay que dar nada Mórete A tu casa Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está Se está destruyendo todo, eh Ah, mira Ahí podía desactivar otra Claro Y había distintas formas de hacerlo esto, ¿no? Estas dos también se podían desactivar de alguna manera Eso de ahí arriba, no sé qué coño es Pero bueno Lo hemos hecho igualmente Vale, vale, vale Pues nada ¿Qué dices? Oh, no El volcán ha erupcionado Eso significa que todos los agujeros infernares Se abrirán Bueno Van a empezar a salir Los bichos de lava Esos que hemos visto en las En la zona de las oleadas, ¿verdad? Tremendo juegazo, eh A todo esto De hecho Vamos a dejarlo aquí Después de matar Al boss Creo que va a ser lo mejor Lo dejamos aquí El próximo día vamos a por A por el cristal morado Y conseguimos la La siguiente mejora Yo creo que ya A ver Yo creo que un par de directos o así Ya nos los sacamos, ¿no? Como mucho yo creo que unas Cinco horitas de juego Yo creo que menos Pero bueno Como mucho en unas cinco Yo creo que los sacamos Así que Nada, lo dejamos aquí Y el próximo día pues Le damos La guardillo Nos vemos En el próximo Chao 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 Chao